Gracias a todos ustedes, gracias a Kinect, yo siempre he visto el año pasado, Emanuel de Movie Squad, vamos a estar aquí con los muchachos de Teacher Mechi, tenemos aquí Achilles Correa, Denis Quiñones, Cedric García e Edwin Alberti, así que de verdad primero que nada quiero darles gracias por la película, estuvo muy buena, chévere, vi la entrevista que hiciste con Morusco, de verdad que está chévere que escribiste, produciste y también actuaste, ¿cómo fue ese proceso de no tan solo bregar con la parte de en escena pero también fuera de cámara? Bueno fue una experiencia nueva para mí, muy enlustecedora y al mismo tiempo iba aprendiendo porque estaba con un equipo de gente que tienen ya la experiencia y los conocimientos que yo fui tratando de aprender un poquito de ello, el caso de Fran Peroso que es un director que para mí está entre los mejores directores porque él es actor, entonces él entiende mucho el mood de los actores y de la película y me sentí muy muy feliz porque estuve como productora desde el principio, desde la concepción misma del guión hasta la ejecución estuve en todos los procesos, participé de las decisiones o sea que tenía como un rol tan diferente a mi simple rol de actriz que no es que no tenga la valía pero por una experiencia nueva desconocida y para mí hermosa de verdad que se me sentí muy emocionada en esta película se nota que lo disfrutaste mucho el papel cómo eran esos momentos porque me imagino que chery en todo momento buscaba que te pudiera cómo tú hacías para poder manejar esa escena así que la tenías de frente y tenía que mirar la bala así decirle que no se olvida no fue eso fue un reto muy grande porque chery cada toma que tomamos el nivel de ella de improvisación es tan bueno y súper súper graciosa así que cada vez que yo tenía que estar como poniéndome la lengua o el cachete o algo para no salirme de personaje pero eso sí, eso fue uno de los grandes retos de esa imagen super así que ahora para los padres de la película probablemente Javier y Alex cómo fue esa escena cuando se reúnen ya con el director como porque todos ustedes son muy graciosos así que cómo ustedes manejaron esa escena para que estuvieran ahí mismo eso fue el último día eso fue el último día de rodaje te habíamos despedido ya tú también sí, te habíamos despedido pues ya estábamos todos muy relax y todo y fue complicado armar la escena por el espacio el director quería que estuviera yo con Alex que éramos los padres que más salíamos y las demás eran las madres y fue complicado porque era el cierre y uno venía de una situación muy cómoda una situación muy cómoda que era que necesitábamos hacer el pité, el muchacho bailara y tenemos un tema con la profesora por el mundo que la comenzamos primero que Mechi, creo que Mechi era parte de nosotros fue complicado pero al ver al director que es tremendo actor eso ayudó a que las cosas fueran fluyendo super así que Alex cómo fue esa relación entre el personaje tuyo y el de Mechi mira imagínate, o sea yo como padre desde que vi a alguien que estaba haciendo sonreír a mi hija después de mucho tiempo porque teníamos con un problema como a él le costó cuando yo vi a esa persona que hace sonreír a mi hija que hace que vuelva feliz a la casa después de mucho tiempo fue muy fácil acercarse a esa persona y enamorarse de ese tipo de personas a veces nosotros los padres amamos y nos enamoramos por los hijos primero también así que gracias por la oportunidad y será hasta la próxima muchachos y